Bienvenidos si los tanqueros tenemos un nuevo vídeo en el Tour de Francia 2014, capítulo 14, no sé, da igual, capítulo que más da, Grenoble, Grenoble de Gisul, Porto de Categoría Primera, Porto de Categoría Especial y Porto de Categoría Especial si no recuerdo mal para la última, es decir, un etapón, vale, la hemos subido unas cuantas veces, dos o tres seguramente, Objetivo, con Majka, intentar, hombre, si se puede llegar con Valverde y con esta gente, pues muchísimo mejor, aunque supongo que era bastante cansado de la etapa del otro día, porque fue tremendo, increíble, estaba cansadillo La verdad es que, solo por lo que hizo ayer ya se merece un premio tremendo, o sea, un tremendo lo que acaba de hacer, lo que hizo el otro día, bueno, para mí el otro día, lo subí ayer, lo subiría ayer seguramente, pero en realidad lo grabé, Si estamos a día 8, yo estoy a saber que día, lo grabé como hace 3 o 4 días, estoy súper contento con el rendimiento, sobre todo de Majka, pingue, bueno, pingue que haga lo que puedo del hombre, bastante hice, intenté escaparme Una clasificación de la combatividad, sacar una etapa con Majka, termino entre los 15 primeros de clasificación general con Lengo Este año no, porque quiero, bueno, llevamos con la mayor de joven, pues no voy a dejar escaparme, vale Esta tercera llegada en alto, puede ser una gran oportunidad para cualquiera de los favoritos, los corredores tendrán que ascender al Lautaret y el Isoar en un espacio-tiempo relativamente reducido, antes de afrontar la subida a Rizul, en suma un trozo implacable Vale, ¿qué te tenía planeado? Atacar con Majka para recuperar posiciones en, en esto, en lo que es el, la general no me salía, vamos octavos ahora mismo Pero, es mejor que no la verdad, 7 madre mía, Kirien, Kakopel, Frank, Danielson, Slecht, Genies y De Klerk, otra vez De Klerk ¿Por qué? Porque solo tengo a Majka como buen escalador, tenemos un final en alto, es un momento de mover la carrera, y creo que es fundamental que intentemos sacar algún tiempo de cara a la general Y en jóvenes vamos a 10 segundos solo de Bardet, a ver si podemos intentar dejarlo un poquito atrás Bueno, sería importante conseguir con el Aon Pro Cycling, un hispanian, no me acuerdo como lo llamé El, el ganar con, el ganar el, esto, está bastante bien Mmm, más que contar Tenía planeado atacar con Majka, pero creo en dos cosas, primero, soy ahora mismo el maillot joven, no me voy a dejar atacar estando el maillot joven Ya que, dos grupos de Bardet, o sea de, de Bardet, de Pinot, de Barguil y de Ulisse atacarían a por, irían a por mí para impedírmelo Y pronto no me puedo escapar, segundo, si me escapo, lo mismo no llego Es decir, no llego ni la escapada Como la escapada no llegue, voy a llegar muerto, o sea, llegaría muerto, imaginaos que me pican, que me pican, no, que me pillan en el último puerto Me metería incluso tiempo, posiblemente algunos, y perdería puestos en la general Por lo tanto no me beneficia para nada ¿Qué voy a hacer? Este año, que solo tengo a este hombre, a Majka como buenos, como buen ciclista O sea, como ciclista estrella, por decirlo así, no voy a, no voy a hacer, no voy a escaparme con nadie Como este año tengo planeado coger a Majka, aún un poquito mejor, supongo que ganaremos bastante pasta Estando, o habiendo estado, el maillot, el maillot de la regularidad, o sea, el maillot joven Te dan algo de dinero por, por, por haberlo conseguido, si lo mantengo, y por mantenerlo Y si llego, y si consigo ser el, el mayor, el mayor, el mejor joven Pues mucho dinero Bueno, da igual, que más soy un poquito mal y ya está, no pasa nada Hablo ahí un poquito extraño Entonces, el, la siguiente temporada, la tercera temporada, o tercer tour, como queráis llamarlo Compraremos, pues supongo, un plata, un bronce, a lo mejor creo seguir Bueno, yo creo que ya no vamos a, no vamos a llevarnos más del saxo Otinkoff, 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 Saxo, por favor Entonces, conseguiría uno de estos, 55 puntos por el maillot de lunares Claro, para sacar petróleo ¿Y quién es lo mismo en la montaña? Bardet Y de que él está segundo y por eso se ha tirado Los niños que le han dejado escaparse Bueno, no soy un porné para la general, así que Yo estoy octavo, así que tampoco me van a dejar tirar Con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, uy enemigo Con el siguiente que tiremos O sea, con el siguiente que compremos Por Dios El siguiente corredor que compremos Se, en teoría, debería ser mejor que Mazka O igual En principio, para ser lo que yo quiero Debe ser el mismo O sea, de más o menos igual O incluso un poquito mejor Que Mazka Que Maika Perdón, no Mazka Fíjate como tiran por perseguirme Cuando no estoy haciendo nada Y pues Imaginaos, pongamos el ejemplo Que compramos a Krewsieger Krewsieger Sería el jefe de filas Y el que utilizaríamos todo el rato Para aguantar a Contador A Froon Maika Buen escalador Se quedaría en un segundo papel Entonces, ¿qué haríamos con Maika? Pues le meteríamos Para las escapadas Es buen escalador Y le metemos por una escapada Estaría bastante bien, creo yo Y hasta no tengo nada No tengo nada Eso era lo único que quería contar Me ha costado un montón de tiempo Cinco minutos casi Contar todo esto Bueno, casi seis Y ahora Vamos a lo que es la etapa Etapa ya habéis visto Que tiene un puerto de primera Bastante duro Y luego un puerto de Categoría Especial Y luego De tras bajar mucho Otro puerto de Categoría Especial No podemos hacer nada En el primer puerto En el primer puerto No vamos a hacer nada No van a atacar los buenos Siempre Es justamente al contrario Si hay un río un poquito duro Los sprintas irán quedando Por tanto Bueno, la verdad es que Va a dar igual O sea, el sprint va a ser seguro Con todos O sea, el sprint intermedio A no ser que sea Que les cueste mucho Es decir, que Pierdan mucho tiempo En este puerto de primera El sprint si no sería Con todos Porque podrían poner El sprint intermedio Ahí En la cima del todo Podrían ponerlo En la bajada Tiene más gracia Arriba el todo Porque abajo del todo Ahora los sprinters Se empiezan a quedar Cuando empiece el puerto Pero todo ese tiempo De bajada Si los sprinters Tiran E intentan Pillarnos a nosotros Nos pillarán Porque el pelotón Irá muy lento A no ser que A alguien le tires a tirar Por tanto Estaramos todos Todos los sprinters O sea, todos En el sprint intermedio ¿Qué está haciendo Valoy? No sé ¿Qué está haciendo? Por cierto Que viene Que da el blanco A la maica Aquí con el equipo Bueno, me gusta más el amarillo Pero oye Por cierto Está contador A dos segundos Purito A cinco Nibali Y a treinta y tres Valverde Y Froon Ya no está ni entre Los cinco primeros Claro Froon y Valverde Ya vimos que se quedó También podemos Metir unos pequeños segundos Y vaya uno a treinta O algo así Tenemos a Rui Costa Que también lo dejamos Un poquito atrás Si no recuerdo mal Creo que no lo llegó A pillar Vamos a intentar otra vez Estar con Froon Y con Valverde Es más complicado Porque no es un puerto De segunda Y luego un puerto No me acuerdo que era Es un puerto que todavía es especial Que el ritmo Pues será mucho más duro Pero supongo Me costará bastante más Ahora Yo ya no tengo más que perder Estoy octavo Y que es mucho más De lo que se podría esperar De maica Así que pues Todo lo que sea Quedar entre los Incluso veinticinco mejores Es un éxito Un logro Daos cuenta Que Supone que hasta En los platas Son treinta y cinco mejores Son si tienen plata Maica no llega a tener Ni plata Es decir Maica no está Entre los treinta y cinco mejores Uy vaya golpe Le he pegado al micro Por tanto Todo lo que se ha quedado Entre los treinta y cinco mejores Es Es bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién es ahí por aquí? Christian Carson Es en contador Vale Vamos a ver con contador Supongo Es que no tengo ni idea O sea Esto no tengo ni idea No te lo explican Pues no me entero de nada A la fuera Es que no me entero Christian Carson Aquí viene una cosa A ver Con maja Cero 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 ¿Ves? Cuatro Tal O sea Es con respecto A A ellos A ver Decía A ver Nicola Roch No lo entiende esto ¿Eh? ¿Qué se supone? Que somos Peores En llano En montaña En colinas En paves Y en energía Que contador Pero lo demás Es rojo Y no tengo ni idea ¿Qué significa? Mira Pues vamos a estallar A su dieta ¿No? Tengo Tengo ganas De que se empiece A quedar la gente Tengo que comprar Pues a comprar Siempre lo mismo Un El mejor escalador Que pueda comprar Y un sprinter bueno Para las etapas llanas Pues Vamos a tener un Yo que sé Un Tapo un Cavendish Mira Maika Déjame en paz Haz Haz esto Maika Le puedo pillar Vale La montaña Puede ser joven Pero ya he mostrado Que puedo competir Con los mejores Estrategia A 531 Está En la de jóvenes Es decir A 531 Del propio Maika Del mismo Vamos Que no da No da Todo de sí Bueno Venga Pues Es que no tengo Ninguno Ninguno bueno Pinque Ya le he matado Pinque Venga Valoy Y ahora voy a coger Al Eso que quería A Pinque Que protegiera Esa Voy a coger la lengua Me da Pinque Pero bueno Voy a intentar Tener un poquito Lo mío Aquí Venga Sube 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 Tiene un poquito Del equipo Cómo estaba Valoy Bueno Está bien El 98 A 18 minutos Solo Me tomo Estrita de paso Increíble Un poquito El ritmo El mayor De la montaña Por lo menos Lo he perdido O sea El mayor De jóvenes Creo Venga No Todavía no Todavía no Todavía no No Voy a tirar Voy a intentar hacerlo yo Tirar En el puerto De primera Con quien No sé Porque yo tengo A Bolilla Pinque Y a Lengos Bueno Un equipo de escaladores Y Más bien Malo Pero bueno Entonces lo que voy a hacer Es tirar ahora En el puerto Primera Sobre todo Cuando quede poco Y en la bajada También Para que no nos pillen Los sprinters Voy a intentarlo Con Valoy Con Micah No voy a tirar Claro Está protegiendo A Valoy Muy bien Pinque ¿Dónde está Micah? No le veo Pues no le veo Micah Ah claro Si está el blanco Ahí Junto con Benati Siempre tiene El equipo Del De Meloto Amarillo Me lo dije Hace un tiempo Bueno No sé exactamente Para qué Supongo que Por si se queda Alguno Pues mira Aprovechan y tiran Ellos Están delante O por qué exactamente Porque al final Lo que hace es cansar A ese equipo ¿No? Como Benati Tú te vienes conmigo ¿No? Yo voy a seguir a Benati Ahí está Tengo que estar a su lado Quiere sacar Sonsen Quiere sacar Tomar algo Y nada Pues cada vez Que a menos Entonces en el momento Esos son los que Yo me quedo pensando ¿Qué puedo decir? Pues no puedo decir Nada Hombre Aquí lo interesante Sería escaparse Con alguno Lo que pasa es que tenemos Gente tan mala Por decirlo así Que no se puede escapar No tenemos gente Como para poder escapar Si ganar puntos De una montaña Como haremos El año que viene No sé cuánto Podrá costar Uno bueno Pero yo creo que A lo mejor Si podríamos conseguir No sé Un plata A lo mejor No un plata Como Svalverde Como Rui Costa O incluso Kreuziger Que son los mejores Platas Pero yo que sé Un plata A lo mejor Como Como Richie Port Richie Port Se está quedando Muy atrás siempre Este quién es Pingue Vamos pingue Protege Masca Maika Perdón Maika No masca Me da por decirle Masca Y no No es masca Me hace gracia Esa posición Vamos Voy a ir un poquito En el grupo ahora Uy Parece que se había caído Ya alguno Eh Me ha parecido Ir Maika Tenemos Otro puñetirón A ver si No Todavía no se va a quedar Nadie Claro Pero ya he hecho Una piñosa Visitos Así Cambio Bruscos A lo mejor Descanse un poco Me va a cansar Más a mi Que a ella Pero bueno Esto estoy probando Esa tontería Son tontería mías Salvalo y no va a aguantar nada La autores comenzará dentro de poco Uy No es una tensión especialmente dura Pero su longitud inspira respeto 34 kilómetros Con una pendiente media Del 4% Más o menos Ahí estamos Bueno Bueno un poquito De desganso ¿Para qué ha hecho esto? Pues no sé A ver qué pasaba Un poquito pues Para probar A ver si me dejaban escaparme O qué iba a pasar Estamos a 5'57 Ha visto que ha Madre mía No sé hablar Hemos bajado bastante otra vez Mira veis Baja bastante rápido Si vamos a esta velocidad En la escapada Vamos que pues Podríamos Alcanzarlos Seguro Te voy a dejarme la cuestión En este hombre Me gustaría poder Que se pudiera ver Ese Imaginaos Coger este Ahora quiero ver a Frank A Frank Del equipo IAM IAM A ver a cuánto está A cuánto está En el mayor de jóvenes Cuánto O cuánto le saco Y con eso Pude sin aumentar Hacer un poquito más De estrategia Pero lo único Que le falta al juego Para mí Lo más está bastante Bastante bien Con un poquito Esos tres sacan El que viene también En pli 3 Si no se me va a ver Obligado a comprarme Una pli 4 La verdad es que yo No quiero comprármela Es un poquito por Otra de ellas El ventilador Porque me molesta Esto de que saquen Cada Bueno este año Esta vez han sido Bastante ocho años Creo que fueron Entre play 2 y play 3 O sea entre play 3 y play 4 Pero me molesta bastante Que cada ciertos años Cambien De consola Solo para Solo para ganar Más dinero Que bueno Que al final Al final como todo Es un negocio Pero me molesta bastante Que lo hagan Entonces pues un poquito Así como de Como recriminar Para recriminarlos No quería comprármelo Lo que pasa es que es caro Al principio yo pensé Digo pues fíjate Las empresas parece ser Que no hacen en Play 4 Ni en Xbox One Vamos ahora Digo play 4 Pero me refiero A toda la nueva generación Claro yo pensé A lo mejor Gracias a A lo mejor Gracias a toda la crisis Conseguimos que no vuelvan A cambiar De No se vuelva a cambiar De consola Cada poco tiempo Pero ya han empezado Todas las Grandes Grandes Las grandes compañías Y esto a crear A crear estos Consolos en Toce Ya no Ya no me sirve Ya no Pues Fíjate de comprármelo En principio Me interesan pocos Ahora mismo En Play 4 Pero en un futuro Pues me interesaría El Tour de Francia 2014 Formula 1 2015 Bloodborne Puedo que esté bien Que es el Otro Dark Souls O sea una especie De Dark Souls Parecido debe ser En principio No tiene que estar Nada mal No consigo tirar de ellos Y que se queden Bueno estoy consiguiendo Que mis compañeros Se queden No pasa nada Y ¿Algo más? Pues poco más Sí En principio Solo eso No No se terminen De quedar Tengo muchos Míos Matados Matados Muertos Me diga Y No sé Vamos a tirar Otra vez Un poquito Porque es nuestra Pequeña bajada Que no vean Que es un ataque Pero que tiren A por mí Así Se ha ido Alstrand Como siempre Yo creo que es el peor Escalador que hay En el equipo ¿No? O sea en el juego Se ha quedado otro Se ha quedado De De Gaes De Jaes Perdón Se ha quedado otro Dempster Bueno A ver si Poquito a poco Lo estoy viendo La criba Estos Y Maika Va bien Que es lo que más Me interesa Me interesa Aunque se degaste Valor Y que se vayan Desgastando todos Y no haya Spring intermedio Lo mismo luego No consigo nada Pero bueno No se terminen De quedar Oh si 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 Están reduciéndose Por momentos Uy Se están empezando A quedar todos No pasa nada Anda que Gertude Debe estar Diciendo Este tío Que tira Tira y me quedo Allí detrás Encima O sea Tira y Por su culpa Me estoy quedando Patti Park Se ha quedado Gertude Bueno Hay bastantes Que se van a quedar Claro Y los que quedan Porque se quedan Por el camino Esta tapa La recuerdo De dar Grenoble Rizul Estaba que el lago Y luego estaba la piedra Aquí o algo así Si no me recuerdo mal ¿Eh? Kittel Farrar Mendibio Stivien Ofredo Marcato Y Buame Me interesa Farrar O sea Kittel Perdón Madre mía 146 Quedamos ya Solo en el pelotón Y a ver Si podemos Abrir más hueco Aún Está a 50 segundos Bueno que tampoco Mucho A ver Porque si fuera Por la estrada No tirábamos 3.54 Vamos recortándose Incluso aquí En llano Que no Bueno llano Falso llano Bueno pues Poquito a poco A ver si Hacemos la etapa Un poquito más animada Y les dejamos A varios atrás Este time Que está tirando ahora Y Kittel Que bueno Que no le va a interesar Esto para nada No le va a hacer Ninguna gracia Que ocurra Todo esto Ya que Bueno pues El splinter medio Debe ayudar a ello Bastante A Kittel Cavendish Todo esto Mientras que a lo mejor A Cavendish O Peter Sagan Que es un poquito Mejor escalador Le está ayudando Esto un montón Mi intención Que Magga Consiga algo Punto Incluso Valoy La verdad es que me da igual Porque ninguno Ninguno va a luchar Ni por montaña Ni por la sprint Así que bueno Pulito Rodríguez Peter Sagan Contador Ahí todos En cuanto a Regul El Ay perdón El ¿Cómo llaman aquí? El sprint Bueno queda igual Vamos a tirar y ya está Hasta donde llega Llegao 126 Aquí volverá a hacer daño 18 kilómetros 146 Sigamos siendo 146 Oye Ahora se ha puesto en serio El equipo O que Está muy cerca De mi Lo que me interesa Es que Magga Por ejemplo Que Magga No sufra 146 Bueno Se está abriendo La brecha Que es lo que me interesa Aunque aún quedan 20 kilómetros Si Valoy No va a poder aguantar Tanto 142 Se han quedado Otro más Caben Y se queda Y Batipart No pasa nada Batipart Y a eso quedamos Lengo Magga Y Pingue Pingue que irá protegiendo a Magga Y bueno Y Lengo que está ahí Lo demás bueno Son malos en escalado Hombre pues Ya algo está pasando Estoy aquí tirando un poquito Para fastidiar a mi equipo Eso ya es algo eh No Más que para fastidiar al equipo Eso es eso Para intentar ganar el sprint Ahora Como tenga mal Es que tengo que abrir la brecha La mayor brecha posible Con Donde están Aquí se quedan otros Vamos a poner Es el grupo Es el grupo de Greipel Por ejemplo Está a 354 Tenemos que abrir el máximo 354 Estamos ya Minuto y medio Lo que es buenísimo Claro Tenemos que intentar abrir La máxima brecha posible En la bajada Tiraré también con Valoy O si lo veis un poquito más complicado Con Lengo Y así pues Matarlos Matarlos Y que no consigan llegar Al sprint intermedio Los buenos ¿Por qué? Pues simplemente por rabia Yo que sé No tengo ni idea Me apetece Me apetece hacer esto Para que esté un poquito Más interesante la etapa Bueno Valoy Que está tirando Fuf A lo mejor No me lo dan por Oye Y a todo esto Vamos a Recortarles Y lo mismo Les pillamos eh Entonces está Haciéndose el tonto A ser tonto Vamos Puede que Pillemos a los escapados ¿Eh? Estamos aquí Haciendo el tonto Está haciendo yo aquí Tontainas Y le vamos a pillar Bueno De Klerk Que Pingué Tiene una cuenta pendiente Con De Klerk Con Gautier Y con Bardet No recuerdo mal Y bueno Pues ahí Nada Ya se ven A la Pingué Espero Aquí ya no es más complicado Meterles Claro Aquí ya nos meten El plato grande ellos Y nos pillan Cuando haya un poquito Más de subida Será cuando les pillemos Nosotros a ellos Las cosas son así Diez kilómetros Quedan de montaña 127 ¿Quiénes se han quedado más ahora? Degenkolf Bunen Que es Bun Si no recuerdo mal Posato Honsler Migger Se quedan todos Se están empezando A quedar todos Entonces estamos A dos minutos Dos minutos Le sacamos dos minutos También a Graipel Vamos Con uno nos pillan ya Que trabajo De Valoy Tremendo Así está El ventilador sonando Los con ocho Nos están incrementando Pero los están dejando Ellos la vida Y nosotros Bueno Valoy sí Pero los demás no 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 me Ahora Lengo Y pingue ahí Vamos Hay que seguir tirando Aquí a tope Se ha desconectado Dos con ocho Se mantiene la distancia Bueno Ahora disminuyo un poquito Y bueno Cada vez sumo menos El desobliente Es lo suyo Y luego yo quería crear Claro Ahí está Lengo Supongo que será Ah no es pingue No te decides Madre mía Vamos a seguir tirando Así hasta que muera Quedan seis kilómetros Yo creo que este ritmo Puede seguir Y este ritmo Está siendo bastante Fuerte Void También se queda Void Está siendo bastante grande Para los Sprinters Y creo que ya Conseguí lo que yo quería Quedan seis kilómetros No me voy a llevar Puntos de la montaña El sprint intermedio Pues bueno A lo mejor No termino No lo he pensado De verdad No he pensado Que Que tal vez no debía haber tirado Porque hay siete Que se van a llevar El sprint intermedio Y el sprint de la montaña Me acabo de acordar Pero mira Lo tenemos más cerca Para el puerto Categoría especial Y así no se lo llevan ellos No creo que se lleve De clerk Si fuera por mi Me deberían un sprint De estos mortales Para pillarle 120 Se empieza a quedar Más gente Madre mía Vaya ritmo Entonces Debo llevar un ritmo Mortal para esta gente Y eso que estando Atrás del todo Es más fácil Pillarnos O sea A lo mejor Con una sola pedalada Aguantas a Este ritmo Atrás del todo O detrás del todo Solo por el aire A ver Lengo está Ahí, ahí, ahí Pingue Está reventándose Está dejando todo Por Por su compañero de equipo Y gran amigo Valoy O sea Maika Y Valoy se está dejando todo También por su gran compañero De equipo Maika Y por el pequeño odio Que tiene todo el equipo De clerk 118 Se empieza a quedar más gente Benati Y Guerreain Thomas 3 kilómetros Quedan de montaña Y con esto No me voy a llegar Pero bueno Se han detallado todos Bien Mendibio Tú también Riau No sé qué le he dado Ahí va Dos kilómetros Y no, no No nos pillamos Mira que aprietan Y aprietan Y vuelven a apretar Y cuando lo ven complicado Siguen tirando Los tíos Lo que es que se van a morir Al puerto de Catania Especial No llegan Espero Transcurre sobre terreno Muy rápido Bueno Eso ya había que intentarlo Como siempre Y como no De clerk Ese egoísta Asqueroso No le he dicho nada No, en serio Es broma Me refiero a su personaje El ciclista En realidad No la conozco Así que no puedo decir Nada de él Pues fijaos A ver Oye, fijaos Voy a conseguir algún punto Y todo Pues no Me da que no Ahora voy a coger A Maika No Voy a coger yo A Maika A coger a Pingue Vamos Pingue Te toca a ti ahora Tirar del grupo Vamos Pingue Pingue Que hizo un buen Un buen Tour de Francia El año pasado Pero este año no Este año ya no Sergencia de filas Pues ya no No ha hecho mucho Vamos a ir tirando Ahora del equipo 114 No vamos a conseguir Pillarlo Ya que el descenso Es difícil Lo hemos intentado En la subida Y bueno Pues Le he dicho Hecho está Nos ha salido bien Pues no nos ha salido bien Quedan 10 kilómetros Me ha parecido ver Pues vamos a seguir No pasa nada Bueno Por suerte Se está tirando del equipo Si quedan incluso En el descenso Gracias a la labor De De Ahora Pingue Aquí Para que Para que Hacer las curvas Pudiendo ir recto ¿Verdad? Pienso yo Vamos Este es un descenso De los complicados En principio No en cuanto a nivel técnico Pero si en cuanto a A lo que es el porcentaje Es un 4% Es decir Con posición aerodinámica No puedes No puedes ir Porque pierdes tiempo Pero si tiras Te cansas Es decir Es un descenso Que no se va a descansar No va a descansar nadie O al menos Eso lo voy a hacer yo A lo mejor Si no hubiera estado yo Se habrían descansado Pero yo Que voy a ser por estos 1-300 Solo mañota amarillo Sigo tirando de ellos A matarlos Veo por ellos A muerte 12 kilómetros Que quedan Y Mike Vale Está bien Mike no está muy cansado 1-28 Bueno Yo estoy matándome Aquí un poquito Con Valoi O sea Con Pinguebra Valoi No sé que le habrá pasado Valoi Bueno Valoi tremendo Ha conseguido recuperar Energía Ya está protegiendo Mike a Valoi Una Tremenda O sea Una No me sale Está cercándose El spinter medio Pues hay que ir a por ellas Hay que ir a por ellos O sea No, no me sale la palabra Porque uno se lo pregunta O sea Que está haciendo Una etapa buena No me sale No estaba concentrado Del todo Y no me salía la palabra O sea Ahora tiráis ¿No? Bien Me parece bien Peter Sagan Nos ha terminado de quedar 114 Paulinho Ahora sí Les interesa tirar ¿No? Ahora sí Pues voy a tirar con Pingue Fíjate ¿Qué quieres que te diga? Con Pingue Voy a tirar Y voy a intentar Ganar algún Ganar algún punto No me eches Llega el spinter medio Hay que ir a por ellos Ahí les vemos Ahí a los Ahí a los Del final Vamos a seguir tirando Un poquito A ayudarme A llegar allí Y a pillarlos Antes de que sea El spinter medio Y sea demasiado tarde Y así les pillamos Y de creer No vamos a ir Ningún puntito más Además que encima Les ayuda A los de la clasificación A los buenos A la clasificación De la montaña A los buenos Pues fijaos Ya tienen un 25 puntos Que va a conseguir Alguno de ellos Y no un escapado Al que bueno Se volverá a escapar Al alguno Así que Joan Sarmiento Puede ser No sé No recuerdo ahora Quién es Pingue Venga vamos Pingue El spinter Aquí Voy a intentar Pillarlos No Ya es muy tarde Para pillarlos Voy a lanzar El sprint Pero bueno Yo como paso De todo esto Fuera Da igual Aguantar todo lo que se pueda Peter Sagan Que tira Yo con Pingue También Y voy a ganar A Sagan No No voy a ganar A Sagan Bueno Ha quedado noveno Ya se va Que yo lo voy a coger Al lingo Para que tire lingo Es decir No hay descanso Codisoar A mayor altitud Del tour Con 2360 metros Ya está bien Un 2000 Está bien Ya vamos a seguir tirando Aquí otra vez Ahora con Con él Con lingo No hemos dejado tirar Han conseguido Ellos Los 7 Escapados Siguen escapados Pero Les queda poco Están a menos de un minuto Ya Así que poco Les queda a estos Le va a durar poco La alegría Vamos 38 segundos Y aquí Le vamos a pillar Ya tenemos aquí La última Pócima Así que Como no quiero Jugármela Bueno Es que Maika me da miedo Que se atome Así que Para hacer esto Voy a coger a Maika Y con Lengo El ritmo Al 80 90% Venga Aunque a lo mejor es mucho ¿No? Pues es un 95% ¿Ya ha querido Entonces a relevar No me interesa Ninguno de ellos Así que Lengo ¿Sabes lo que es tirar? Va a empezar Va a empezar a tirar Lengo Para mi equipo Así que Venga Vamos Que se están Empezando a escaparnos Se empiezan a escapar Y eso no puede ser Somos 109 en el pelotón Cada vez nos quedamos más Y aún quedan 63 kilómetros Que divertido Que van a estar en el hueco Respecto al mallote amarillo Pero no hay que preocuparse Porque no marcha Ninguno de los favoritos Un minuto Pues vamos Hay que tirar un poquito Que no se vayan Porque claro Como ya no estoy yo Pues No puedo controlar a los dos No puedo hacer que Maika A ver Puedo hacer que Pingue Por ejemplo Llegar especial Los 10 primeros en colonia Nos sumarán puntos de cara A mayor de lunares El primero 25 Allí están unos de ellos Los que se acaban de escapar Que le vamos a pillar en breve Vamos Lengo A ver si es un 90% Pues oye Un poquito matados Y vas A ver Voy a poner un poquito cómodo Uzarski Y venga Poquito a poco Parece que lo vamos pillando Y si no Cuando empiece un poquito El puerto fuerte Fuera Que se van Hay que estar teniendo También un poco A lo mejor Ya Empiezan a anunciar Un poquito Lo buenos que van a empezar A atacar De Valoi Pingue y Lengo Ya no espero nada más Lo han hecho todo muy bien Valoi Ha tirado Ha tirado Durante el puerto de primera Pingue durante la bajada Y ahora Lengo Está tirando Durante Después del sprint intermedio Y un poquito Y antes O sea Ha estado muy bien Están cogiendo Escapado Es difícil Y el mayor No nos alcance Pues está muy bien Porque así Les alcanzamos A estos Y nos llevan ellos Irán otros Claro En su lugar Por eso sirve Más bien de poco A veces Pero bueno Está bien Como digo El 8-8 está Y De Klerk Pues no lo va a conseguir Así que Mientras no sea de Klerk Lo demás Me da igual 9 kilómetros Que quedan No se puede ser La categoría especial Quedaron luego Una pared Supongo Habrá luego Una pared Ahí Se mantienen 36 grados ahora O sea 36 segundos Se han puesto Ahí los 11 ahora No sé si están Empezando a tirar Entre ellos o qué Pero supongo Se estarán quedando No pueden ser Todos buenos montañeros Habrá algún escalado Que sea un poquito peor Digo yo Un pingue Habrá ahí Digo yo Vamos Pienso Lengo Muy bien Lengo Tremendo Y Lengo Lo que Deja Ya Descansar Tirar Ahora Que tiran Los leyes Bien 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 Al tirar Sus compañeros Van a tener Que acelerar Para que no Los cojan Lengo Ahora que Descansa A ver si puede Descansar Podría fragmentarse Pensé que otra Cabeza Carrera El grupo Favoritos De 30 segundos Y va bajando No Va subiendo No tira a nadie Pues va subiendo Vamos Tirad Ahí ya vuelve a tirar Otra vez El Saxo Dinkoff Y el equipo De Buckets O Buckets No me acuerdo El equipo Tony Martin Será supongo Para que no nos alcancen Pero Nos terminan de pillar Eso me beneficia La verdad Eso me viene bien Porque así no hay Más ataques Ritchie Port Pero Y bueno La verdad es que Un el astro Un el de Valverde Si Ahora que me acuerdo Lo del Perot Y Pinot Se lo han llevado Un tour Que bueno Que ha ubicado Valverde A lo mejor Estando al 100% Yo supongo Que si Habría Lo habría hecho Mucho mejor Pero yo Así son las cosas No siempre A lo mejor Yo pienso Que Valverde No iría En su mejor momento Hay gente que dice Que está muy Sobreestimado Valverde No lo sé Yo no lo pienso así Pero bueno Yo creo que Valverde es uno De los mejores Escaladores que hay Ahora Actualmente Vale ya lo estamos pillando Se están empezando a quedar Pinque se queda atrás No pasa nada Pinque No 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 Te juro que llego a pinchar Y vamos Y menos cargo 23 Segundos Y está acelerando Ya el pelotón Deberían pillarlos Supongo Vamos Lo que pasa es que han tardado Se ha costado 90 Que somos ahora Uff Se está empezando a quedar Mucha gente Y no me gusta estar nada aquí Porque Como ataque uno bueno Las llevo Canutas Si Canutas Dani moreno Vuelvo a tirar otra vez al grupo Más que fijarme en el porcentaje Que hay ahora mismo Que es bastante grande Estoy intentando fijar en En alguno bueno Si pillo una buena rueda Ruricosta por ejemplo Me vale Porque si tira alguno de ellos Pues mira Yo estoy aquí con él 45 segundos Empiezo a aumentar la distancia Ha dejado de haber movimiento O algo ¿Cómo? Tanta gente Que es que no puedo pasar Ahora Aquí estoy a gusto Vamos Tirad Uy Se ha quedado uno Clavado Danielson Se ha quedado clavado Coppel Y Declar Que también se queda Perfecto Valverde que tira Valverde ataca Valverde que empieza a atacar ahí Y no No le siguen Al principio no le siguen Ahora le seguirán supongo Vamos Ahí está La rueda que yo quería Froome Y Ruricosta Yo voy a estar con el pelotón Bueno venga Tiro yo también No se ha acabado En serio Pero de momento Estoy aumentando el ritmo Vamos a ver si puedo pillarlos Vamos Maika Es que Maika Que tú eres una máquina Vamos Que tú puedes Estoy tirando el pelotón Ahora mismo Yo Capra del pelotón Hay que encorrer Explosivo Que además de subir Por otro lado Soy invento de llegar En solitario Pues su facilidad Como sprinter Es más que limitada A ver si consigo Encancharlos Sobre todo Que no Que no se canse Mi personaje Lo que me interesa Vamos A ver si consigo Pillarlos A contador Y a los demás O este Redecenso Que sí Me lo sé de memoria Ya Madre mía Otra vez que lo he descendido Pero a ver Ahora que les pille Está tirando fuerte A ver si estamos ya En el pelotón Y si me puedo escapar ahora No estaría nada mal Escaparme ahora En el descenso Sin quererlo Sin una distancia Que me guardo Y ahí se queda Vale Estas bajadas Es que No sé bajar Yo esto Soy bastante Malo 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 Venga Ahora sí A ver si puedo Hacer algo Ahora Madre mía A ver Y ahora Venga Vamos a intentar Ahora escapar Un 12% Que Que esteridad De bajada Fijaos que me estoy escapando Soy tonto Van a venir a por mí Pero vamos Ah que hay más escapados Ahí Boeckler Tendam Es decir Yo no estoy escapado Boeckler Tendam Horner Bá Hay mucho Mucho descenso Hay mucho tiempo más Para descansar aún Vamos a continuar Ya me he ritmito aquí Tranquilamente Si me pillan Me han pillado Y si no Pues mira Y ahora otra vez bajada Y esta a ver Fijate cuánto frenan A mí eso me hace imposible A mí eso me hace imposible Hacer eso Actualmente Con la poca técnica Y calidad que tengo Se me hace imposible Fijate solo tiene Creusiger y Nicola Rocha ahora El Saxoninkoff Tiene muy muy pocos Muy pocos Gregarios Yo tengo un menos Pero bueno Por eso que Se le ha hecho daño Dentro de las capadas El que más arriba está Que se va haciendo la montaña Activamente rápida Es una dificultad De destacables No creo que me ha dicho Que es más Supongo que sea Welkler ¿No? Ahí estamos Detrás de De Creusiger Aunque tal Me debería poner Detrás de contador Y no de Creusiger Aquí Porque me parece más peligroso A mi contador Que Creusiger O sea Sí Es evidente Uno es Gregario Y el otro es el número uno Vigíralo Si la escapada Si se escapa Es capaz de llegar Solo hasta la meta Vale yo creo que Sí Que puedo intentar Llegar incluso Con Valverde Y esta gente No ha ganado una etapa A lo mejor Pero si llegar bien Atención Delgarme Hay unos cuantos ¿No? O es solo uno El otro de Astana Vale Es Koenig ¿Puedo correr Por sí mismo O no sé qué? ¿Campo sequencia provisional? Pues todavía nada Claro El descenso Que Bueno este descenso Pues El descenso es de chungo Que lo decía Es que Adornato Capaz de seguir a lo mejor Cuando está en forma Esta etapa Que va a ser bastante larga ¿Eh? Dura lo suyo Uy Me voy Y estos dos Que están escapados Los rey los del 6 Se indicó Que están tirando Pero Ahora ya tiran No terminaban de cogerle Pues un perfil atípico Porque es bueno en la media Y en la alta montaña Pero mal en los descensos Y además Le falta pegada Se mantienen Y somos 54 En el pelotón aún Claro El descenso no estoy tirando Con ninguno Así que No hace ningún daño Fijaos Bueno Valoy Que está bastante bien Dentro de lo que es Y Pingue Que está completamente recuperado Bueno Tremendo Maika Zubeldia Y Marzubeldia Que quedó entre los 10 primeros También Genial Quedó mejor incluso que Slek Que supone que es el jefe de filas Supongo Atención que tiran ellos Tiran A ver Yo voy a seguir aquí A Nicolás Roch Y a los demás Si ven que es Plylar Es un Fulsan Por ejemplo Podríamos comprarlo No creo que sea Mucho más caro Que Maika Yo creo que Maika Es de los mejores Que no tienen Dentro de los que no tienen O sea Dentro de los que no están Entre los 35 mejores Supongo que sea de los mejores Es un poco olio Sí Pero eso sí Ahí vamos Y última parte Del descenso Supongo Esta Veía contador Y tengo que estar atento Ahora No ponerme Muy detrás Porque En breve Comienza ya La ascensión Y con ello Pues los ataques Ascensión Resolve Es de primera categoría Pero como también Es la meta de etapa Tienen dos veces Más puntos Es mayor del uno Es decir De 50 La etapa Se llevará A 20 No es de primera No es de escalera especial Ahí va Que me voy Uff Eso Y cuál era De la otra manera Si no Ahí estamos Empieza ya esto Y a ver Que es el primero Que ataca Hacía bien poco Se mantiene No sé en cuanto Que el mayor No nos alcance Ahí está Valverde Bueno Mientras Valverde Y estos están aquí Más o menos Viene su ritmo Del FRJ Supongo Sería Pinot Si está muy delante Sería Pinot Supongo Vamos Y Marz Zubelda Que está tirando Del grupo Fobrito Marcha Con un momento De desventaja Y atención Y atención Y atención Que Wargler Les ha dejado A todos detrás Ahí veíamos A uno de ellos Bueno O sea Wargler Vamos que ya Le vamos a pillar Pierre Roland Fijaos aquí Bardet También Aparecen como gente Que es el Que no está entre los mejores O sea Fijaos Están entre los cinco mejores Y han quedado segundo y tercero En un En un tour También Porque claro Frun No estaba ni Frun Ni Contador Igual Verde estaba mal Y Purito igual O sea Claro Esa gente Que bueno Que este tour Le ha venido Vamos Como Como No me acuerdo El dicho Ahora No me sale No me acuerdo El dicho Se me ha olvidado De un dicho Que te viene Este le ha venido Como Anillo No sé No me acuerdo Ahora Increíble Madre mía Que no me acuerdo Entre escapada El mayor amarillo Ahí están 10 led Que se ha quedado Y yo Que me estoy quedando Por lo de siempre Por Por no gastar Con el plato grande Por si Un poquito vago Y claro Si quieres estar delante Pues Perfecto Me viene perfecto Eso Y el virtual De la carrera Claro Tira un poquito Richie Porque se queda O sea No se queda Que no puede tirar Está como yo Y me van a sacar Tiempo ya Perfecto Un poquito Bueno Está contador ahí Que está bastante cerca O considerablemente cerca Full sun Make a nieve La gente Oye La gente que se parla Y se queda ahí Clava Attaquen a cabeza El pelotón Frank Lek Betancur Bardet Es peligroso Para mi Y se va Bardet Espérate No Bueno Poquito a poquito No pasa nada Bardet Luego supongo Que se quedará Bardet La verdad es que Tengo que tener en cuenta Eso Que en teoría Yo no tengo Nada que hacer Bueno Bardet se queda ahora Tremendo Coge cada uno En vez de coger Hay que coger cada uno Su ritmo No atacar Que es lo suyo Lo que hizo Aníbal Y él cogía más o menos Su ritmo No atacaban Tiraba O sea No Si no atacaba Bardet También estaba sacando Antes de algo de tiempo Ahí tenemos a Bardet Me voy a quedar yo Con Bardet Un poquito Es que me está pillando Voy a trabajar Sus compañeros Voy a tomarme ya esto 5 kilómetros Que quedan Entre Valverde y Front Claro Valverde y Front Tiene que atacar O si no se quedan Van Garderen Masca Pues ahí Madre mía 4 kilómetros 8,5% Vale Pues aquí A tu ritmo Andrés O Ankraut O Maika Y aquí con Ruri Costa Tremendo Fijaos Y a Bardet Le deja atrás ¿No? O Bardet está ahí Bardet está ahí Pegado al tío Y no se quiere soltar Como el de la vida real No se quiere soltar No ataca Pero no se quiere soltar Tiene lo que dijo Perico Un Una capacidad de sufrimiento Increíble Y yo me estoy Ya me he quedado Yo ya no puedo más Personaje ya no puedo más Aunque bueno Y este contador Es purito Madre mía Bueno si puedo aguantar Este ritmo sin cansarme Pues fíjate Es un ritmo En el que Si me meten Purito y esto Pero Estoy ahora mismo Con platas Con gente que son platas Madre mía Incluso casi estoy recuperando Casi que estoy recuperando tiempo Y fijaos como voy O sea voy con Con platas Van Garden Ruri Costa O sea pues sería Gautier O Boeckler O yo que se quien es Es Pues Pierre Roland Esta Claro tenía que ser Uno que no había dicho yo Y ahí se la van a jugar Entre ellos Se la van a jugar Entre los buenos Porque yo estoy ya muerto Bueno Tensión que ellos Tampoco parecen muy frescos Vale Si es ya te lo digo Esta gente Es asquerosa Bueno Yo estoy ya que no puedo Estoy un poquito como Van Garden a priori Y ahora me meten Todo Ahora me meten tiempo Ahí está Pero bueno No me han metido mucho tiempo Y he quedado bastante bien Así que ¿Cómo le queda? Noveno Octavo Vale al final He ganado yo a Van Garden Bastante bien Rui Costa me ha metido 4 segundos Tampoco me puedo quejar Está bastante bien Es un ciclista Que no debía estar ahí Pero vamos Ni de broma Tipo Pinot O sea le he metido también Segundos a Pinot Y jóvenes ahí No hay ninguno Solo un contador Valverde Venga Pues a ver Que tal lo he hecho Espero no haber perdido Mucho tiempo Me falta un poquito ahí Fijaos lo que ha cambiado El que tirara Valoy Si no seguramente Por eso que le ha pasado Si hubiera tirado Valoy Habrían vido más En el pelotón antes Y ya está No sé más Venga A esperarlos A que lleguen Y posiblemente Me siga quedando Entre los 7 primeros Porque estarán Los 6 primeros Que siempre me ganarán Fue un contador No iba a ir Purito Iba al verde Eso es seguro Luego Rui Costa Estamos ahí ahí Y Pierroland Que no sé Yo voy octavo Bando delante de mí Van Garden Me saca al mismo tiempo Y a Pinot Le he sacado a priori 7 segundos A Bardell Le habré sacado más A Bardell Le metió tiempo Lo importante Es lo que me daba miedo Porque a Bardell Parecía muy fuerte Al principio Muy fuerte al principio Y fijaos al final Como se ha quedado O sea Le he pillado Yo sigo tirando A mi ritmo Incluso un soble ritmo Y este tío Se ha quedado O sea Bardell no podía Con su alma Bardell ha tirado Ese ataque O sea O ha hecho ese ataque O ha seguido ese ritmo Es un ritmo El que iría Casi sprintando Supongo 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 que el último Será El strante Sí hombre Qué malo debe ser El pobre chaval En escalada ¿No? Será un Un buen sprinter Supongo Si no No lo entendería No lo entiendo Si no Ay Bueno venga Ya llega Menos mal Seguimos siendo El mejor joven Muy bien Maika Bastante bien ¿Eh? 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 Terminamento 25 Primeros Es decir Más dinerito Aún más Lo que nos espera Al final Octavo 150 Etapa por puntos Y Por combatividad Rubicosta Es decir Nos ha metido Rubicosta 10 segundos Y el último Estran Sí Hago casi No ahora Madre mía Steven Mendibio Río Y Gertude Uf Han llegado ahí Juntitos Patipar A 31 minutos Lengo A 15 Pingue A 12 Valor Valor A 9 Vale a 9 Puedo de la montaña No consigo nada Perfecto De etapa por puntos Más con poquito Mejor joven Más también Y Pinot a 7 segundos Pero Bardetta Un minuto Databa por equipos 14 Solo 14 Está bien Y Maika El 22 Más que Frun Y todo Eso no entiendo yo Pero bueno Y en la general Maika Que hemos adelantado O sea O séptimo Hemos adelantado A Pierre Roland Y nos ha metido Un poquito más de tiempo Rui Costa Como mucho Creo yo Que podemos ganar Rui Costa Aunque lo veo Bastante complicado Y espero no perder mucho Tampoco En La En la contrarreloj Es algo que se me va a dar Bastante mal Y puedo perder También ahí Tiene que estar mejor Que Van Garderen Que Bardec Que muchos Pero no Quiero irme atrás A ver Voy a guardar primero Perdón Se me ha ido Daniel Arostegui Fernández Me acaba de hacer un consejo Yo siempre los consejos Los agradezco mucho Si no lo sabéis Ya lo sabéis Ahora Me decías que A ver Me acabas de escribir Hace 40 minutos Está bien utilizar Plato grande Para crear tu escapada Pero debes pasar Al plato pequeño Para no ahogar a tu corredor Y que tu escapada Sea fructífera La verdad es que Bueno Lo voy a comentar Ahora un momentito Lleva razón Por una parte El plato pequeño Si lo mantienes A tope El plato pequeño Que lo máximo Es mitad de barra Hay veces Que es un ritmo Como el que he hecho Con Valoy Que aguanta bastante Aguanta bastante Pero no consigue Un ritmo tan fuerte Entonces Muchas veces El problema del plato pequeño No consigues hacer Ese hueco que necesitas Entonces Lo mejor para hacer Una escapada Supongo yo Sería coger el plato grande Para meter el primer ataque Y luego ir cambiando Plato pequeño A tope Plato grande Un poquito más suave Para terminar de escaparte Si no te he entendido mal Es eso Te refieres a que Utilizaras Solo el plato grande Solo el plato pequeño Para atacar El problema sería eso Si Más fácil Para que te fijes La escapada Que hemos hecho En la subida O sea Cuando estamos yendo Con Valoy Iba a tope Con el plato pequeño Pero no era suficiente Si te refieres A Es que no sé Si te refieres Para escapar De estar escapado En el grupo O para empezar Escaparte Para empezar Escaparte Es obligatorio Utilizar el plato grande Porque Si no No consigues Llegar a un ritmo Que les duela Al pelotón O entienda Que lo quieres atacar Que me ha ocurrido Muchas veces Bueno Te contestaré Ahora prácticamente Lo mismo En comentarios Ya lo verás Seguro Y Cuando veas este vídeo Me lo vuelves a comentar Si no te ha quedado claro O O si no es a lo que te referías O cualquier cosa ¿Vale? Bueno Muchas gracias por comentar A todos los que veis el vídeo Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias A todos Si y así en general Y venga Hasta la próxima Hasta la próxima